Buenas noches. Ayer, en el AVE de las cuatro de la tarde, Ana María Matute llegaba a Málaga desde Barcelona. En los pocos minutos del trayecto entre la estación y el hotel, se abrió la capota de nubes lluviosas que cubre el cielo de nuestra ciudad desde hace tantos días y empezó a brillar un sol muy limpio sobre el mar, el asfalto y las grúas del puerto. Un poco antes se había dejado ver incluso un arcoíris, por algo sería. Ana María Matute lleva la magia y qué magia allí donde va ella. Y ante ella, por tanto, esta noche, las palabras habituales en los ritos de las presentaciones se nos vuelven cortas, planas y triviales. Decirles que la ocasión de escuchar a dos escritoras de la estatura de la Matute y de la Mois es excepcional, es decirles bien poco. Así que dejaré a un lado las convenciones del género de la presentación y les hablaré, y muy brevemente, para no robar tiempo a las protagonistas, desde mi corazón de lectora, sin cansarles con la enumeración de títulos de ambas escritoras, porque me consta, y sabemos todos, que son suficientemente conocidas, leídas y queridas. Nuestras dos invitadas comparten, además del nombre y de la inicial de sus apellidos, la ciudad de Barcelona como cuna y una larga amistad llena, a su vez, de amigos y amigas compartidos. Pertenecen, en cambio, a dos generaciones muy distintas y a veces contrapuestas por los críticos, dos generaciones relevantes y cruciales para el entendimiento de la historia literaria del siglo XX. Si la rebelde y rara Ana María Matute pertenecería por edad a una más o menos definida generación del 50, la poeta Ana María Mois pertenece al grupo de los novísimos que, le pese a quien le pese, tanto aportó en la renovación de formas y costumbres líricas en los últimos años del franquismo. Pero ambas abominan de los casilleros. Matute nunca quiso hacer una escritura deliberadamente comprometida y Mois hace un guiño bequeriano en su primera poesía, como se encarga de subrayar el prólogo al cuaderno de la lectura que en el año 92 daba en el centro de la generación del 27. Ana María Mois, excelente narradora, además de poeta, recibió, entre muchos otros, el Premio Ciudad de Barcelona por su biografía novelada de la Beatriz Sisi, ha vivido inmersa en el mundo apasionante de la edición en Cataluña. Esperamos que nos aporte alguna anécdota al respecto. Al releer las obras de Ana María Matute, he vuelto a comprobar que un buen escritor es siempre un buen maestro que nos da lecciones sobre las experiencias de la vida que verdaderamente nos importan. Por eso también me alegro de saber que hay muchos profesores y maestros en esta sala, en esta ocasión. Ana María Matute nos ha enseñado que con las palabras se construyen mundos y se fijan sensaciones. Nos ha contado en sus relatos nuestra propia infancia, en sus cuentos y novelas, con sus niños tontos y solitarios, con sus abuelas terribles y rígidas como doña Práxedes o con los pequeños exploradores sedientos de aventuras como Jujú, Ana María Matute nos ha ido desmontando los tópicos oficiales de la felicidad fácil y plana. Crecer duele y Matute sabe ver el cristalito de hielo que anida en el corazón de cada uno, como anidaba en Kai el chico de la Reina de las Nieves de Andersen. Lo políticamente correcto casi nunca es literario, ha declarado. Ella ha confesado que, al revés de lo esperado, le gustaba que la encerraran en el cuarto oscuro. Allí se quedaba a solas con sus fantasías, allí estaba a solas con sus tesoros. Eso nos dice mucho de su mundo. En nombre de esa fantasía, Matute ha inventado un imaginario medieval para sus lectores desde la Torre Vigía hasta olvidado Reigudú y Arammanod. Un imaginario nórdico que los lectores de antes, y no sé si los niños de hoy, reconocemos como propio en la nebulosa de nuestra memoria. Y aquí citaré lo que dijo al ser preguntada por la entrada de España en Europa. La Europa de Maastricht. Cuando oigo hablar de eso me suena rarísimo. Dicen ahora que somos europeos. Oiga, eso usted. Yo he sido europea siempre, desde que leía a Andersen de niña. Por último, y para dar paso a las protagonistas de esta noche, dos frases que dicen todo sobre la vitalidad y energía de Ana María Matute, a la que le agradecemos de todo corazón. Lo mismo que Ana María Moïse, que además está enferma y ha hecho un esfuerzo sobreañadido, que estén aquí en una noche tan fría y tan desapacible para Málaga. Dice Ana María Matute, cuando uno es joven se come la fruta verde y da unos cólicos y cuando se llega a mi edad se la come uno en sazón y está muy bien. Y otra frase, son para recordarlas desde luego, para llevarlas con una misma. Yo digo que la infancia es más larga que la vida y es verdad. Muchas gracias al público por querer estar con nosotros en esta noche tan, como me he dicho, tan lluviosa y, por supuesto, a ellas. Seguro que esta noche nos vuelve a salir un arco iris. Gracias. Buenas noches. Gracias por haber venido con esta lluvia. Yo estaba un poco o bastante griposa, pero aunque hubiera sido de fiebre hubiera venido igual, porque una cita con Ana María es algo sagrado para mí. Yo empecé a leer a Ana María muy joven a los 14 o 15 años. Y no los libros infantiles, 16, sino los libros para mayores. Y desde entonces siempre nos hemos ido viendo. A partir de lo primero que leí, seguía con avidez todo lo que iba publicando. Y no solo yo, sino mi hermano Terensi y un instructor en lecturas que teníamos, por suerte, en aquel momento y que yo he seguido teniéndolos siempre, que espera Jean Ferré y que también es un gran adorador de Ana María y un gran amigo. Y que me hacía de mentor literario cuando yo empezaba a escribir. Se lo enseñaba todo a Jean Ferré. Y me decía, bueno, bueno, oye, si quieres escribir bien hay que leer literatura extranjera y clásica. Español solo tienes que leer en Ana María Matute. ¡Qué bonito, ¿no? Modernos, aparte de los clásicos. Solo, o sea, que era orden de... No, es verdad, pero qué bonito. Pero que sí, sí, me lo decía. Y lo primero que leí fue un libro que conservo y que igual igual me sirve para pasar la vejez porque con el tiempo iría adquiriendo un valor tremendo porque ya no debe existir ni en librerías, ni en libro de viejo, que era una antología de relatos de Ana María que publicó Editorial Mateo y que se titulaba El Tiempo. Y allí había, yo descubrí un mundo que yo creo que toda mi vida de rectora, y yo siempre digo que a mí lo que me gusta de verdad es leer, escribir de vez en cuando, pero lo que me satisface es la lectura. Yo creo que nunca más he tenido un impacto semejante al que me produjo aquellos cuentos. Y recuerdo uno, que sí, este es muy conocido, que eran los cuentos vagabundos. Y otro que recuerdo el final, que me quedó, que era un niño que vivía con unas tías y había... que eran malas. El polizón de Luis. No, la última frase era que tenían un grato gordo, no, tenían un gato tan gordo y egoísta como ellas. Sí. Este cuento, esto debe ser antiguísimo. Y bueno, pues a partir de aquel, ya digo, a partir de la lectura de esta antología, pues después ya fui encontrando los niños tontos, los cuentos de la Artámila, pequeño teatro. Y bueno, pues cada vez me iba entusiasmando más, hasta que después ya Ana María ganó el Nadal con primera memoria. Los hijos muertos, que salió antes, ¿verdad? Y los soldados lloran de noche, bueno, después de primera memoria. Y íbamos, ya digo, este trío, mi hermano es un ferrello, ah, y Maruja Torres, que entonces se llamaba María Dolores, o no se llamaba. Se llamaba María Dolores. Y Perenzi se llamaba Ramón, en aquel momento. Y Perenzi se llamaba Pedro, porque aún no escribía en catalán. No, pero yo recuerdo la primera crítica que hizo Perenzi, de un libro mío que se llamaba La torre vigía, dijo, imprescindible para tu supervivencia. Y ya me pareció maravillosa. Hombre, claro, aquel, ¿no? Sí, sí, no le gustaba mucho. Antes creo que escribió algo sobre primera memoria. También, sí, también. Siempre había escrito sobre mí con mucho cariño, bueno, que le gustaba. Yo desconocí a Ana María cuando tenía 16 años, que me escribió una carta diciéndome, aún no había publicado nada, me escribió una carta diciéndome que a ella le gustaba mucho escribir y que le gustaba mucho lo que yo también escribía y que tal. Entonces yo le contesté una carta, no sé por qué yo no escribo cartas, o la llamé por teléfono o algo. Y entonces yo venía de Estados Unidos y le dije, vamos a encontrarnos en un bar que estaba. Y mi hijo, que tenía entonces 11 años, venía también. Y entonces pues yo le dije, yo me había comprado en Estados Unidos un abrigo de leopardo. Le dije, mira, para que me conozcas, yo llevaré un abrigo de gato viudo. Y me dijo, ¿cómo sea un abrigo de gato viudo? Sí, se iba muerta de curiosidad. Y en el abrigo de leopardo. Y entonces fuimos Juan Pablo, que tenía 11 años, y tuvimos el primer encuentro que tuvimos. Y Juan Pablo, que tenía 11 años, se dedicó a contar atrocidades de los nazis, ¿te acuerdas? Y a la media estaba muy cara. O sea, había todo sobre los nazis. Y sobre vampiros también. Y sobre vampiros. Era la edad. Luego ya nos fuimos, yo luego ya me fui con él a Estados Unidos y ya, pues ya era cosa, y creció también, como todos, ¿no? Como Peter Pan, gracias. Porque Peter es francés, desgraciadamente, también creció. Aunque no queramos. Bueno, después de Estados Unidos ya nos fuimos viendo con amigos comunes. Sí, teníamos amigos comunes. Yo recuerdo que así el primer encuentro social, diríamos, fue una presentación de Lumen, de uno de los primeros libros que publicó Oster Tusquets en Lumen, que era Albertín Sarracén. ¿Cuál era? Albertín Sarracén. ¿Te acuerdas que murió? Que el título, ¿cómo se titulaba aquel libro? Era tremendo. Era tremendo. Que fui, no con Esther, que no la conocía, fue con John Richardson. Ah, sí, mi gran amigo. John. Es como, no, como yo escribo cartas, no en el contexto nunca, ya, este, esa Navidad ya no me ha mandado ni felicidades. Yo soy un desastre, yo no escribo, yo escribo cartas. No puedo, no puedo. Y soy un gran amigo mío. Yo hace años que no lo he visto. Oh, pues llegamos, los queridos, vamos, no sé, sí, él conocía todos mis amores prohibidos y se los callaba. Era un gran amigo y me ayudaba. Porque yo he tenido muchos amores prohibidos. No quiero decirlo. En aquella época cualquier amor era prohibido. Me recuerdo cuando ganaste el premio, el premio Nadal. Recuerdo la portada de Destino que ponía claveles rojos para una ganadora morena. Y estabas tú una portada con un señor al lado y efectivamente con un ramo de flores. Con mi primer, con el malo, dándome un besito. Sí, era con el malo. Bueno, pues sí. En aquel momento estabas allí. Y entonces, en mi casa, que compraba en Destino y la vanguardia, como en todas las casas de Barcelona, y había la mujer de Vergés del editor. La mujer de Vergés del editor. Era muy guapa. Guapísima. Y en mi casa dijeron, bueno, llegó el destino de la semana con Ana María en portada. Y mi madre dijo, mira, la mujer de Vergés. Es verdad que es muy guapa. Y mi hermano y yo dijimos, que nada de mujer de Vergés. Es Ana María Matute. Estaba guapísima, recuerdos. Esta frase. No sé si estaba guapísima. Cabeles rojos para una ganadora morena. Era joven, era joven. Y tenía así. La juventud es belleza en sí misma. Bueno, bueno. Ya que dices eso, me acuerdo de una anécdota un poco cruel. Estabas muy buena, ¿eh? Estábamos muchos años después. Lo digo porque es lo que me decían. Cuando ahora me dicen algunos, que se lo he contado otras veces, es verdad. Ay, yo estaba tan enamorado. ¿Por qué no me lo decías, hombre? Qué despilfarro. Claro. No. Ellos eran más tímidos también, más que ahora, ¿no? Aunque ahora también. Parece serlo. Ahora yo ya estoy muy lejos. Hombre, a los 84 tacos. Ya. Estoy muy lejos de todo eso ya. Pero, según oigo, también los hombres son tímidos ahora, ¿no? Dicen, no sé. Dicen. Pero dicen eso, a ver, porque van un poco en contra de la mujer los que dicen eso. Claro. Por si ni como las mujeres se han vuelto más decididas. Claro. Ellos ahora están un poco cortados. Bueno, ya les toca. Se está encontrando con que, claro, ya. Sí. Las mujeres ya no son las esclavas de los hombres. Ya no. Eso ya se ha acabado en esta civilización. En otras, no. Es tremendo darse cuenta de cómo viven muchas mujeres todavía en el siglo XXI. mujeres que están absolutamente oprimidas. El Burka, por ejemplo. El Burka, parece... Yo, hasta que me lo puse un día para protestar, con otras cuatro o cinco, no me di cuenta de lo que era el Burka. El Burka es... Es que la mujer no es nadie. No es nada. Es una rejilla que puede mirar nada más. Es tremendo, ¿no? Y ahora que todavía existe. Esto sí que es una cosa que no. No se puede tolerar, ¿no? No se puede tolerar que pertenezcan a la misma... O sea, todo el mundo que... Bueno, yo no es que diga que a lo mejor es suficiente, pero la verdad es que pertenecemos a eso y se ha demostrado que... En efecto, bueno. No se puede permitir que un país que todavía considera que las mujeres son de segunda o de tercera o de ninguna, ¿eh? ¿Va a pertenecer a la Unión Europea? A mí me parece de lógica, ¿no? No, no es verdad. La otra vez que estuve en el Cairo, no hace mucho. Estuve en el Cairo hace tres años con las cenizas de mi hermano que dijo que las lleváramos allí. Y en el hotel había dos mujeres con Burka. Yo no entiendo, era la hora de desayunar. ¿Cómo pudieron comer? No lo vi, yo no sé si lo pasaban por debajo. No lo sé. Bueno, porque comían en su casa. Porque ellas no van. Estaban en un hotel, en la mesa. Ah, estaban allí. Sí, sí. Ahí se lo metían por debajo. Yo no sé cómo. ¿Cómo yo? A ver, si estaban así. El micrófono. Sí, porque por allí no podía entrar nada. Horrible. Horrible. No, pues bueno, mientras vivimos en un mundo que todavía, que todavía existen esas cosas y que la gente mira para otro lado, pues tenemos que escribir y decir que no hay derecho, vamos, que no hay derecho. Y no solamente de eso, de otras cosas también. ¿Y cuando tú empezaste a publicar había discriminación con las escritoras o no? Mujeres. Sí, cuando yo empecé, sí. Lo que pasa es que yo, fuerte para mí, no lo noté. Para mí no hubo, yo era muy jovencita y era una mujer, para mí no hubo, o no me di cuenta, discriminación. Luego sí que me di cuenta. Porque entre un escritor de la misma, digamos, de la misma calidad que yo, siempre se, el hombre era el tema de la mujer, eso sí, eso sí, eso sí que me acuerdo. Ahora, ahora, fueron bastante, bastante buenos conmigo, la verdad. No sé por qué era jovencita y era mamilla, que también es un escritor, pero fueron bastante buenos. Y luego ya era la pelea normal, la pelea entre comillas, ¿no? De escritor y escritor. Y eso ya no tiene nada que ver con el sexo, que sean mujeres, que sean hombres, pero ya es normal. Lo que tienes que hacer es escribir bien. Y punto. Yo el otro día le decía a Víctor, el de la Concha, le decía, el director de la Real Academia, que mira, yo ya, con silla de ruedas, que me dije, yo ya, con la Academia, lo único que puedo hacer es escribir bien. Y me dijo, pues tienes toda la razón, hija. Pues siempre lo has hecho. ¿Eh? Siempre lo has hecho. Bueno, esto ya, esto ya es discutible. Pero yo lo único que puedo hacer, que puedo intentar, porque yo soy, no soy competitiva, ni soy una mujer, no, en absoluto. No, no. Yo he entrado en la Academia por mis cuentos, por mis libros, por la literatura. No he entrado ni por científica, ni por investigadora, ni he entrado por historiadora, ni he entrado por... ¿Por qué? Porque cuento cuentos. Nada más. Y nada menos. Ya que no lo dice nadie, lo digo yo. Y así fue, empezó nuestra amistad. Yo la fui, la vi, que iba creciendo, creciendo, sus libros, sus libros de poesía. A mí, lo que más me gusta en este mundo es la poesía. Y es lo que más leo, la poesía. Yo he sido capaz de escribir un poema en mi vida. No, no, no puedo escribir un poema, pero me encanta la poesía. Y ella es una gran poeta. Y luego tiene un libro que me encantó, que se llama Vals Negro. Y escribió la mejor biografía que yo he tenido. He leído varias, eh. La mejor biografía que se hizo de Sisi, de la famosa Sisi, de Austrohúngara. Ya mejor. Y tienes que seguir escribiendo novelas. Porque esto es una novela que además es histórica, es verdadera, es extraordinaria. Me pareció algo insólito, además, dentro de la literatura española. Adelante. Oye, tú que pasaste años sin publicar. Y yo también. Y leí un autor italiano, Berto se llama el apellido, que era una novela que no es muy conocida, pero muy buena, que era de un hipocondriaco. Una cosa terrible, una historia terrible. Pero este hombre tiene una frase que a mí me gustó mucho, que decía, lo que más le cansa a un escritor es no escribir. Ah, sí. Sí, porque es mentira además eso. No es que no escribas. Porque sigues, claro, sigues, pero con la cosa de que no te salen. Lo que pasa es que no tienes... Las depresiones son muy difíciles de explicar. Hay un escritor que escribió un libro maravilloso que se llama La oscuridad, La no sé qué oscuridad, que es estilo. Esa sí que escribió algo sobre la depresión maravillosa. Explica bastante bien lo que es. Yo lo he padecido eso. Yo sé lo que es. Yo sube mucho saber escribir porque padecido eso. Pero yo creo que eso lo lleva también el trabajo. Es como una especie de... Que tienes que pagar por haber escrito demasiado joven, por haber publicado mucho demasiado joven. Y luego tienes que pagar algo. ¿Y sales de eso o no? Pues salí de eso. Gracias a Unidad Orreludo. ¿Que tenías hechos? Tenía hechos, prácticamente. Me faltaba el final. Pero era ese libro que... Yo creo que se ayudó también. Que es el libro que tú tienes dentro. Desde que eres niña hasta que eres mayor. Es un libro que tú dices... Cuando yo sea mayor, escribiré un libro que sea, que cuente todo esto que yo llevo dentro. Todo. Y en efecto, así fue. Era un libro que estaba dentro de mí como un árbol que iba creciendo. Y hasta que llegó el momento que ya no pude más, y lo dejé salir. Pues tardaste años en sacarlo. Porque recuerdo que te íbamos a ver a Sitges. Sí. ¿Dónde viviste cuántos años? Lo contaba. Lo contaba. Lo contaba. Y me lo enseñaste. Y la última frase del libro es la de ahora. ¿Eh? La última frase del manuscrito, pero 20 años antes de salir. Sí. Era la de ahora. ¿Y hasta ahora lo tenías? Sí, porque yo siempre he sabido... ¿Cómo acabas? Así como me ha costado mucho siempre la primera frase. La última siempre la he sabido. Como todo, como todo. En el olvido. Sí me acuerdo, me acuerdo de eso. Que te íbamos a ver con Jaime Gil. Sí. ¿Te acuerdas? Y con Colita. Y con Colita. Bueno, Castellet que tenía casa allí. Castellet que tenía la casa en Sitges. Castellet que tenía la casa allí. Eran nuestros amigos. Y me acuerdo que los primeros días que yo fui a Sitges, me encontré con Carlos Barral y con Livón. Y ya me cogieron y me dijeron, oh, Ana María. Y Julio, que era mi marido, el bueno. Porque yo he tenido dos. El malo y el bueno. Y el bueno era el segundo. Me dijo, ¿cómo te quieres? ¿Te conocen desde que eras pequeña? Digo, hombre, desde que era pequeña no, pero me acuerdo, me lo he dicho. Y Carlos. Y ellos estaban en Calafel. Carlos Barral, estaba muy cerca. Y venían a Sitges y había venido a Sitges a mi casa a veces también a cerrar. Con Esther Tusquets. También, Esther también. Esther Tusquets fue la primera editora de mis libros para niños. El primer libro que yo escribí para niños, porque yo tenía un niño, que ahora es un enorme personaje, y con mi gote, que me viene a ver. Pero entonces, eso es el destino de los hijos. Madres, escuchad. Ese niño tal adorable que tenéis. Se convertirá en un señor con bigote que te vendrá a ver. Y si saliera la colada para tu guardadora. Bueno, pero eso me encanta. Pero era guapísimo. ¿Eh? Era guapísimo. Era bellísimo. Bueno, y es... Pero ahora está... Ahora, desde que se casó con la última mujer, que es la buena, también, se ha abordado. Era un niño precioso. Tenía unos ojos. Decía Jaime Gil de Viedma, me dijo un día, que él, él iba al colegio de San Gregorio, que iba en la misma calle. Sí, donde él vivía. Dice que él sabía, cuando pasaba, que se asomaba para verlo. De lo guapo que era. Era precioso, sí. Un niño... Era muy bello, sí. Muy guapo. Y es muy bueno. Muy buen hijo. Un poco tofugo, pero muy bueno. Bueno, sí, José. Llevo una vez, de las que fuimos a Sitges, con Colita, me parece que fue. Y Batlló. ¿Te acuerdas? José Batlló, el editor de poesía. Sí. ¿Te acuerdas? Pero que era un poco dramático y muy serio. Y entonces llegamos y Ana María dice, qué noche, qué noche he tenido. Y dice, ¿por qué? Toda la noche un gato. Que se ha pasado toda la noche hablando por las ventanas y por los tejados sin dejarme dormir. Y tú repetías eso. Toda la noche el gato hablando por estos tejados y por estas ventanas. Y yo finalmente dije, oye, ¿y qué decía? Y tú dijiste, iba diciendo, qué trabajo me espera mañana. Qué trabajo me espera mañana. Y José Batlló, que no tenía mucho sentido del humor, se quedó planchado. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, como se fue la ola. Qué trabajo me espera mañana. Qué trabajo me espera mañana. Era una época que yo era joven y todavía entendía el lenguaje de los gatos. ¿Quién pudiera volver a esa época? ¿Cuántos años estuviste en Sitges? Ocho. Ocho, ocho. Era muy precioso. Yo sabía cuando llegaba la primavera cuando llegaban los gitanos. Llegaban, cerca de mi casa había unas casas que estaban cerradas siempre, unos árboles y a mí me dijo que florecían los árboles y llegaban los gitanos. Ay, allí también estaba... Yo, a esconder todo. Pero eran muy simpáticos. Y a mí me estaba diciendo, buenos días, buenos días, señora, buenos días. Dicía, buenos días. Y pero... Tú tenías una cuadrilla de niños que te traían cositas para las casas, claro. Que yo hacía yo para disimular que me gustaba jugar todavía. Hacía pueblos con un tablero de madera a un carpintero que vivía enfrente de mi casa que era muy amigo mío. Yo bajaba, desayunaba con él y le decía, oye, dame estos. Oje, luego vienen y se los llevan, los tiran. Ay, no, por favor. Estas cosas que tienes aquí. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que hay dentro de un saco de un carpintero que lo va a tirar. Hay ciudades, hay escaleras, hay cúpulas, hay puentes. Es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que, claro, hay que verlo. Le decía, déjamelo. ¿Qué dirá tu marido? Digo, oye, no. Él me lo llevaba a casa, lo lijaba, lo pegaba y hacía pueblos. Y para ilustrar esos cuentos, esos pueblos, venían niños. Por ejemplo, había cantidad de medicinas que tenían tapones que parecían cúpulas y cosas así. Y los niños me traían todas las medicinas, los tapones de las medicinas de sus madres. Y sus madres decían, ¿dónde está el tapón? Lo traían. Y lo hacíamos y era muy bonito. Esos niños me ayudaban, jugaban conmigo. Hacíamos grandes ciudades que todas estaban así escalonadas y acababan en el mar. Y acababan con un barco pirata que tenía un tesoro escondido en la ciudad. Luego tenían ellos que encontrar el arca con las madres de oro y todo. Todos los culos de vaso de casa que había, los ponía yo allí. Era tan bonito. Era un mundo. José María Carandell tenía una. José María Carandell porque un día vino a casa, vinieron los niños y me sorprendieron a mitad de hacer un... ¡Oh, qué bonito! ¿Queréis uno? Os haré uno. Y como yo lo que prometo a los niños lo cumplo, no a los mayores, a los niños, sí. Les hice un... Pero tuvieron mucho tiempo, no sé, ahora ya. No, lo tiene Crista en su casa. Sí, sí, sí. Él murió hace unos años. Y tuvieron que estar buscando. Y dijeron, nuestro tío porque eran sobrinos de José Agustín Guitisolo. José Agustín, como él es caciador, lo ha encontrado. Encontró el... 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 el arcón con letra que había todo de... de cosas doradas que parecían monedas de oro, culos de vaso que parecían rubíes y esmeraldas. Como Esther. El señor hacía joyas. con culos de botella. Pero las vendiste en el liceo, ¿no? No hay una historia que las vendiste en el liceo. ¿Las vendí? No cuenta eso. Yo las regalé a unas amigas de... ¿De Esther? De Esther. No, nunca había. Ah, no, bueno, las amigas. Ah, ya no sé cómo hicieron. ¿Cómo hicieron negocio? Ah, ellas no sé, pero yo las regalé. Iban avergonzadas de... de esmeraldas todo, culos de botella. Y bueno, hacía... eran muy bonitas porque yo hacía... Ahora, al tercer día se desprendían entonces, se deslizaban. Pero eran muy bonitas. De entrada eran preciosas. Eso y los... Y luego los niños, los niños que venían y que no solamente me ayudaban a hacer castillos. Había siempre... Había un castillo. Arriba de todo del pueblo había un castillo. Y había un... Yo les contaba que había un duque que era... que se había arruinado. Que tenía... El castillo tenía todo lleno de... de cuadrados más pálidos. Te daban todos los cuadros que había sacado y había vendido para poder comer chuletas. Y había un carnicero que vivía debajo de la calle. Todo esto yo me lo inventaba. Y que le daba chuletas a cambio de cuadros. que hasta que el último día se quedó sin un cuadro y sin una chuleta se suicidó y se tiró hasta el mar. Y los niños con los ojos y los hernados. Ellos nacen... ¿Cómo se dice en castellano? Los ojos... Alucinados. 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 No había... No había caído. Y... Era muy bonito. Yo lo pasaba de bien. Cuando llegaba Julio mi marido el bueno me dijo ya llega el vikingo llega el vikingo porque a Juan Pablo a Julio no le hacía demasiada gracia encontrar a aquellos niños en casa llega el vikingo llega el vikingo ya llevábamos el vikingo porque como era rubio con los ojos azules guapísimo. Esos son trozos de mi vida con ella. ¿Te acuerdas que un día yo estaba escribiendo a la Torre de Vigía? Bueno, ya lo había escrito y tú me preguntaste ¿Pero es la verdad que la... que la... varonesa se comía a dos niños? Dijeron los chupaba. ¿Te acuerdas? Sí. Y colita y colita. Sí, sí. ¿Escribiste la Torre de Vigía antes que lo hubo? Salió antes, sí. Pero lo escribiste antes. Yo estaba ya con... O sea que ya era la línea. Lo llevaba dentro desde que era pequeña. Pero yo sabía que no lo podía escribir. Cuando sea mayor y ya sepa muchas cosas entonces escribía pero ya sabía que la atmósfera el ambiente aquel ambiente medieval que es como me dijo Paquito Rico bueno don Francisco Rico era Paquito porque lo que pasó es que tenía 17 años pero bueno me decía es que este libro por la Torre de Vigía es la Edad Media no está informado pero es que es la Edad Media me dijo el ambiente todo el clima era medieval y es porque lo contaba porque te lo he preguntado te lo he preguntado si en el anterior o ya habías empezado aunque hubiera salido antes si ya tenías empezado uno yo tenía esa carencia por la atmósfera el ambiente iba a decir el perfume pero no es perfume porque era más bien no muy bueno de la Edad Media y ya cuando yo fui mayor y fui creciendo y fui creciendo como un árbol como yo he dicho aquí dentro pues la vida iba pensando que tenía que escribir yo pensaba no va a gustar aquí la gente no me van a decir me van a decir que es la Tolkien que no tiene nada que ver con Tolkien con todo mis respetos por Tolkien que lo quiero me encanta pero no tiene nada que ver con Tolkien y bueno no fue así lo comprendieron bastante bien y el libro funcionó muy bien yo nunca entré en Tolkien y yo nunca he podido con Tolkien no a mí sí me gusta pero no tiene nada que ver con nada no tiene nada que ver la gente en cuanto hay algo que haya imaginación lo que se llama fantasía que yo le llamo magia ya tiene que tener ya unas relaciones que no pero por qué si no tiene nada que ver son cosas completamente diferentes la María la Tolkien femenina femenina de española digo ya pues ni femenina ni bueno femenina sí porque lo somos soy una mujer pero ni lo otro que era Tolkien ¿eh? Tolkien sí no 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 la gente es un poco pero no toda afortunadamente la gente que no que no que no sale en los periódicos la gente que me lee sabe que no es verdad yo tengo muchos lectores muy buenos los quiero muchísimo porque son los que me apoyan los que me conocen nunca olvidaré una carta que recibo muchas de un chico que se llama Joel que nunca más he vuelto a saber de él y que me dijo cuando terminé de leer olvidar al rey gurú me expulsaron del reino de Omar desde entonces vago a la deriva gracias a la María que bonito ¿no? para sentirse para seguir escribiendo como una loca me encantó me encantó y otra cosa muy bonita que ha sido que he leído Laura la presidenta me ha escrito una carta preciosa diciéndome lo que para ella fue el polizón del Ulises cuando era niña me ha encantado también son cosas que te impactan ¿no? y Borja un niño que conoce muy bien a la María dijo que él quería ser como el niño del polizón del Ulises que a mí me gustó mucho pues que los niños tienes una magia que los niños es el que están haciendo ahora algunos enloquecidos descerebrados cogiendo cuentos clásicos y transformándolos y haciéndolos por favor déjalo lo que está bien escrito y bien hecho déjalo como está inmensa tú inmensa tú otra cosa diferente si quieres que me parece muy líquido pero no estropeen lo que está bien hecho eso es tremendo para mí ver que cogen cuentos maravillosos donde mi infancia ha sido ha crecido como escritora en esos cuentos que los cojan y los estropeen y los los conviertan en una cosa además una cosa que a los niños no les gusta no claro porque les quita no lo leen no les gusta yo recuerdo cuando les leen a los niños les cuento cuentos clásicos que no tienen en absoluto por qué ser cursi la palabra cursi se utiliza tan mal no saben lo que quiere decir la palabra cursi en cuanto algo es algo delicado espiritual fino y es cursi no no es cursi cursi eres tú que no sabes lo que estás diciendo además eso es los niños lo captan yo le digo a niños hoy día hijos de mis sobrinas amiguitos de los hijos de mis sobrinas dejan la televisión para oír como yo les cuento la cajita de Yesca como les cuento la bella de mi mente que no es como ahí es como era una bella era la la zapatera de lo sé quién no no la bella de mi mente la bella de mi mente y punto ya está entonces si quieres hacer un cuento de la zapatera haz el cuento de la zapatera que es estupendo además hazlo tú no estropees un cuento que ya está maravillosamente hecho y que tiene unas connotaciones además muy importantes que tiene que ser que la bella durmiente era la mujer que no que no tenía ni voz ni voto que era la mujer que más todos esos cuentos tienen un trasfondo muy importante bueno ya me callo yo pensaba en esto de la magia que tienes para los niños además que no te han leído todavía por ejemplo el nieto de Esther de Esther Tusquets un día que llegaste a su casa pregunto es la reina es la reina es la reina pregunto si eras la reina tú yo sí ay pobre te veo sí no pero alguna magia desprendes para los niños porque pregunto esto él ni sabía ni si inscribías ni quién eras y este Borja que has nombrado que es hijo de una amiga mía me cogió la agenda copió el número de teléfono tuyo y te llamó te llamaba por teléfono y te pedía juguetes sí a escondidas porque le daba la impresión que lo podías todo sí yo era se ve que yo era una especie de de maga porque te decía he visto en una tienda no sé qué no sé sí y le daba la impresión de que tú podías y él decía que él era él era como como Jujú era como sí era me encantó ahora ya es es un hombre mayor pero todavía conserva ¿verdad? sí el que ha sido así es muy difícil matar al niño que fuimos si era un niño que valía la pena no porque hay niños a veces hay madres que dicen mira ni yo le veo al niño en los ojos lo que va a vender en cuanto pueda no todos los niños son pero la mayoría sí la mayoría son son ni buenos ni malos son niños eso sí que es una cosa extraordinaria en mi último libro por ejemplo que es el final de la infancia adiós adiós enfant es se ve que la infancia no va poco a poco se acaba de pronto es como el sol en el desierto que no tiene un caso el sol ¡bum! se acaba y llega la noche pues así es la infancia se acaba dice la niña ¿dónde está la cafetera que era el coche de su tía que ella había se ha roto? y y Michel Bonamour que era el novio de la tía se ha muerto no hay nuances no hay se ha acabado se acaba la infancia sí se acaba el mundo de la infancia pero algo quedó dentro se acabó lloramos bueno hemos hablado mucho ¿no? ahora se quieren preguntar cosas ¿no? si alguien quiere preguntar algo no quiere tienen que les compres algún juguete querrán que les compres algún juguete bueno pues mira ya hemos dicho cómo nos conocimos cómo nos hemos compenetrado ella es muy diferente de mí no crees que somos muy distintas pero tenemos tenemos algo común que es la la imaginación además somos escritoras las dos eso une mucho como las críticas que también unen mucho somos 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 de la misma raza y no soy y no soy en este sentido racial no somos los escritores tenemos algo que nos conocemos de lejos ¿verdad? sí algo es estamos en una cosa los escritores de verdad no todos es como lo de los niños no todos no todos es que además el escritor y luego hay el escribidor como decía que es el que dice hombre pues parece ser que ganan dinero lo cual está absolutamente erróneo pero bueno yo también voy a escribir para es es lamentable y escribir un libro que a lo mejor realmente no llega pero a veces se creen que esto ya es ser escritor no hijo ser escritor es una carga que se lleva encima desde que naces hasta que te mueres y ya no te la puedes quitar de encima ni quieres ok ya está nadie quiere preguntar nada allí hay una señora una señorita que sea bueno yo quiero darme las gracias por haber venido a Málaga y la verdad me he quedado estampada con las caracas que han tenido y la pregunta es muy simple quisiera saber si todavía tiene la disciplina si todavía conserva la disciplina como cualquier escritor no es que la estoy llamando mayor sino de escribir a diario es decir tiene esa disciplina de sentarse ante el ordenador o como sea de escribir o espera que vengan las ideas yo no la he tenido nunca la disciplina no es bueno no tenerla supongo que si tienes la disciplina de escribir cada día yo no yo no pero hay quien la tiene y además y con muy buenos resultados cada escritor es que no todos somos iguales somos iguales en algunas cosas importantísimas pero no en las costumbres las costumbres yo por ejemplo yo no y ella tampoco nunca no quizás me hubiera ido mejor seguramente yo solamente escribo cuando tengo una necesidad imperiosa de escribir no escribo un libro al año un libro no todo eso no Mario Vargas hace años cuando vivía en Barcelona Mario Vargas que lo veía a veces era una persona muy asequible muy generosa con su tiempo mucho y imagínate me recibía a mí que tenía 18 19 años con colita que hacía foto a los niños y era muy didáctico él hablando entonces me enseñaba y lo vi él tenía por las mañanas religiosamente su horario a las 9 de la mañana se ponía a escribir hasta las 2 y tenía planos de las novelas por eso yo he dicho que conozco dibujos listos yo pensaba si al otro hubiera todo así ya no lo escribiría yo tampoco si hace lo que voy a escribir yo no lo escribo y para Dios no puedo ya me cohibiría me cortaría por eso tampoco no sé y tú me parece que tampoco yo no puedo escribir sobre algo vivido siempre queda algo que luego te salga pero aquello de que te han contado algo o que has vivido algo que dices esto es una novela y lo voy a contar no puedo yo tampoco yo tampoco no tienes que salirte dentro muy de dentro algo que tú evidentemente tienes que tener algunas referencias de algo que ha ocurrido o que puede ocurrir ¿no? pero no 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 pero esto es una forma de ser que no todos somos iguales cada uno cada uno tiene su manera hay quien no hay quien tiene pues eso como Vargas Llosa que es un grandísimo es que no y tiene es completamente diferente no yo creo que no hay que no hay un patrón cada uno cada uno tiene que que crearse su propio padrón para decirlo de alguna manera en cambio García Márquez una vez me dijo dice mira cuando se escribe más es en la playa tomando el sol yo soy incapaz yo del sol horrible pero él quería decir ya sin escribir bueno yo tampoco en mi cuarta con mis libros absolutamente sola no soporto de que entre la mujer de la limpieza nada o sea aquí está el pobre cuarto y nada más y nada más de que no entren ni salgan ni y sin embargo otros escritores yo conozco algunos que escriben en el café o en un parque yo no imposible para mí yo a veces decía que ser escritor es una manera de ser y Esther cuando me riñé oye que no escribes digo bueno es que ser escritor es una manera de ser y me dice no me vengas ya que pareces la matute es que es verdad es que es así es así cada una es una manera es una forma de ser que tú eres así y no puedes y no puedes cambiarlo es la forma que tú te produces que tú escribes que tú vives también porque yo también vivo muy parecida yo soy muy muy mía no pero también que no me gusta que entren en mi cuarto cuando escribo no me gusta nada cuando viene algún periodista me dice ¿podemos hacerle fotos? no aparte porque está hecho un asco porque encima no no que no que es mío yo tengo allí tengo una cama maravillosa que mi hijo me da que es con madera parece como una cabaña allí leo leo y ahí es mi cabaña y luego salgo de la cabaña me voy a mi mesa porque me encanta escribir en el mismo cuarto donde duermo eso una vez me lo dijo Luis Guitisolo también que le gusta escribir en el cuarto donde duermo y a mí también y eso y eso es mi caparazón es una cosa que y cuando viene la Lola que es la mujer de la limpieza que tengo que limpiar que tengo que no no entre entra pero yo me marcho entonces no Carlos es que es muy raro eso mi hermano tenía dos pisos muy grandes en uno vivía y abajo seguro que era lugar de trabajo con todos sus vídeos fotos de cine y dos o tres despachos escribía los últimos años en la cocina hay mucha gente que escribe en la cocina y yo te voy a decir una cosa yo al principio cuando vivía todavía en casa de mis padres hubo algunas yo creo que pequeño teatro que la estudiaba los últimos años la mitad por lo menos escribía en la cocina ah bueno mira lo probaré no estaba la cocinera ni estaba la masilla que era verdad me ponía allí en la mesa de la cocina me ponía a escribir claro que estaba en un cuaderno cuadriculado y a mano así lo llevé yo inocente pero no me fue mal y así si 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 la cocina no se porque es que las cocinas tienen algo es el corazón de la casa tiene algo calvo algo protector la cocina es a mi me encantan las cocinas y yo cuando era jovencita pues escribí pequeño teatro por lo menos la mitad como mínimo las que vi en la cocina de Platón si hay que buscar lo digo para el que está indeciso hay que buscar siempre un lugar donde tú te encuentres independiente y al mismo tiempo reunido contigo reunirse porque somos muchas personas reunirlas todas reunirse contigo y estar en un sitio cálido abrigado como esos niños de Dickens que están muertos de frío los cogen y los llevan de repente a una casa y los meten en una cama así pues así a mi me encanta pensar que soy un niño de Dickens y me meten así en un sitio calentito y bueno yo me pongo a escribir la historia de mi vida David Copperford que bonito eso por ejemplo yo recuerdo ese libro como uno de los que yo pensaba que cuando yo era mayor escribía libros así como David Copperford Dickens para mi ha sido muy importante Dickens y Emilio Bronte importantísimos y lo siguen siendo y lo siguen siendo y por supuesto Anderson que bonito que bonito que grande no sé si la palabra bonito que importante que profundo donde se respira tan bien dentro de ese mundo y además con la con la impaciencia yo haré algo que sea como eso o mejor que tantos somos bueno mira tonta tonta pero a damos un resultado pues eso no tengo nada más que decir si queréis preguntar no queréis hay un señor que sí por señora bueno yo una pregunta que se me ha ocurrido me ha salido del alma entonces mi pregunta no es bonito que es una pregunta que se me ha ocurrido que me ha salido del alma que me sale ahora mismo del alma entonces al escuchar que hay que ser escritor desde siempre hay gente que pierde el tiempo o no puede tener este privilegio ¿qué dice? ¿qué ha dicho? no sé es que soy sorda tengo que como has dicho que hay que ser escritor desde siempre y hay gente que no tiene este privilegio entonces mi pregunta es bonito de mayor poder escribir algo tener ilusión fantasía por empezar a escribir algo de de toda una vida de toda una lectura de pues sí ha habido ha habido escritores que han empezado a escribir es como un matiz de esperanza y de de ilusión y de magia para el mayor que si es posible ¿qué opinas al respecto? no empezar a escribir muy joven sino ya de mayor sí claro sin pretender pues grandes éxitos pero sí transmitir vivencias de vida y de alegría y de fantasía oye mira Esther Tuskets empezó a publicar pasados los 40 años sí y hay muchos y Sartre Sartre empezó a escribir a los 60 no no hay muchos no tiene nada que ver eso la edad no tiene nada que ver no es una disposición natural hay que quien necesita escribir más pronto hay que lo necesita de una manera más reposada más reflexiva más tarde pero no tiene nada que ver la edad no tiene nada que ver ni la edad ni el sexo no tiene nada que ver yo creo vaya no 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 yo yo volviendo al comentario que hizo sobre el cuaderno en la cocina me pregunto a lo largo de tiempo que han estado escribiendo que han sido las herramientas como han ido pasando desde cuadernos si sigue escribiendo a mano hoy día si es ordenador si ha sido más que escribir como ha sido el paso del tiempo en las herramientas que han utilizado para escribir como has hablado del cuaderno que escribías en la cocina que con el paso del tiempo como hemos ido cambiando de herramientas la máquina de escribir el ordenador tú no el ordenador no yo sí pero claro según para qué cosas por ejemplo bueno poesía cada vez he ido escribiendo menos o no publicando porque lo que he escrito no me ha gustado porque es lo más difícil y como decía Manolo Vázquez me le preguntaron y pues usted ha dejado la poesía y dijo no es la poesía la que me ha dejado a mí pues a mí también me dejó la poesía y cuando lo intento no me gusta después lo último que escribió Manolo Vázquez fue un libro de poemas que fue de lo mejor que le escribió que eran las ciudades pero bueno no quiero decir con eso por ejemplo un poema en ordenador no podría ahora narrativa sí porque es como una máquina de escribir es igual supongo porque yo no lo uso pero sí yo uso yo uso la máquina de escribir pero ¿por qué? porque es más cómoda porque es más rápida porque además ¿por qué en las editoriales no te aceptan un libro escrito a mano? tienes que pues si hay que hacerlo a máquina pues mejor hacerlo que entraba ya pues yo con dos autores al menos dos que sepa amigos tuyos también que mandan los artículos a mano a los periódicos y que uno al menos le conozco la letra que es endemoniada que son Pérez, Jim Ferrer y Juan es muy tesoro yo como yo no escribo artículos pues sí lo mandan a mano o sea que escriben y Pérez, Jim Ferrer escribe a mano sí ¿por qué no? está bien cada uno se tiene que expresar con el material que lees más propio más fácil yo por ejemplo yo escribí las primeras las escribí a mano pero luego ya no cuando ya me dijo Ignacio Agustín que era el director de destino que fue el que recibió mi primer cuaderno me dijo tienes que mandarlo en folios escrito a máquina a partir de aquel momento siempre escribía máquina con dos dedos eso sí pero no va a quedar en cambio con ordenador no ordenador no porque yo no necesito un ordenador porque yo no corrijo mientras escribo yo corrijo después entonces claro ¿para qué? pero no estoy en contra ni muchísimo menos no Manolo Vázquez no se acostumbró al ordenador tampoco y decía no, no siempre tengo la impresión que hay un japonesito dentro que me va cambiando todo no, yo no pero es que no yo escribo a máquina yo tengo una máquina eléctrica de esas que cuando te equivocas sale una manita y te da dos bofetadas claro esto no no lo he visto no pero bueno ya lo hago ya y luego corrijo yo a mano y lo mando lo mando y la máquina me lo pone en limpio y lo vuelvo a corregir porque no se acaba nunca hasta que no te lo quitan de las manos y luego cuando lo ves publicado mira se me ha escapado bueno esa ya es una cosa que yo creo que les pasa a todos ¿no? más o menos bueno niños hay niños bueno yo creo que pues habla mucho ¿no? creo que es la hora ¿eh? sí creo que ¿quieres preguntar algo? Ana María ¿tuvo alguna vez problemas con la censura? sí si has tenido problemas con la censura sí sí ya lo creo estuve prohibida durante mucho un tiempo todavía no sé por qué pero bueno y luego además tuvo una novela en cera prohibida que es bien bonita que he tenido y bueno yo creo que todo el mundo que en novelas hasta primera memoria que tenía por ejemplo yo ponía las negras guerreras de los que estaban negras porque solamente las llevaban negras eran los de los de falange ya también tenía que quitar negras tenía que quitaban cosas así y en cambio se les pasaban que son mucho más importantes y he tenido muchos problemas con censura y todos en aquella época no creo que había ningún escritor que no hubiera tenido problemas con la censura yo creo que todo era todo era pecado 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 bueno pues pues bien pues muchas gracias pues muchas gracias por habernos soportado aplausos thank you aplausos gracias